Calor, Semana Santa, el sardinero Bañarnos en vaqueros Colarnos en la casita del mar ¿Por qué me llueven hoy tantos recuerdos? Si tras cada que quiero Caían tantas flechas a matar Éramos dos locos Que al tocar el fondo No hallaron tesoro bajo el mar Alzamos banderas En noches en vela Fuimos ese amor sin maquillar Y ahora baja el telón Que anuncia nuestro final Y he vuelto a ver Que solas está bien Que ya no habrá fronteras Y sabes que Que ha vuelto amanecer Que ya no estoy desierta Oh, 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 oh Calor, pleno, verano Ese moreno Que nos pone tan tiernos En este mes de agosto Frente al mar ¿Por qué, por qué? Me llueven hoy tantos recuerdos Si tras cada te quiero Si tras cada te quiero Caían tantas flechas a matar Éramos dos locos Que al tocar el fondo No hallaron tesoro bajo el mar Ah, 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 ah Alzamos banderas En noches en vela Fuimos ese amor sin maquillar Y ahora baja el telón Que anuncia nuestro final Y he vuelto a ver Que solas está bien Que ya no habrá fronteras Oh, 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 oh Y sabes que Que ha vuelto amanecer Que ya no estoy desierta Oh, 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 oh Eh, que solas está bien Ahora lo he vuelto a ver Oh, oh, oh Sabes que Ha vuelto amanecer Ha vuelto a suceder Porque yo Ahora que ya estoy bien Que ya no estoy desierta Oh, oh, oh Y he vuelto a ver Que solas está bien Que ya no habrá fronteras Oh, oh, oh Y sabes que Que ha vuelto amanecer Que ya no estoy desierta Oh, 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 oh Y he vuelto a ver Que solas está bien Que ya no habrá fronteras Oh, 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 oh Y sabes que Ha vuelto amanecer Que ya no estoy desierta Oh, 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 oh A la semana santa El sardinero Bañarnos en vaqueros Oh, 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 oh No, oh, oh Gracias por ver el video